Hola como están gente de Youtube, espero que bien, hoy les traigo un nuevo vídeo. Un tema que ha tomado mucha fuerza en este año, es que el campeonato ecuatoriano de fútbol sea disputado por un número mayor a 12 equipos, para ediciones futuras. La propuesta que se maneja para elevar el nivel del fútbol ecuatoriano se daría para el torneo 2019. La prensa de Guayaquil, confirma que la liga profesional aprobó el primer borrador para elevar el número de clubes participantes el siguiente año. Resulta que la liga profesional plantea un incremento de 12 a 16 clubes en la Serie A, el siguiente año, algo que habrían ofrecido los clubes grandes del país para lograr que los de la B los respalden. No habrían descensos en diciembre de este año, algo que explicaría por qué están tan tranquilos los clubes que se encuentran en la zona roja, además desde la B subirían cuatro clubes. Un incremento de clubes participantes en la primera división de Ecuador no es cosa nueva para el fútbol ecuatoriano, ya que el período de tiempo más reciente en el que se aplicó un incremento, en la primera división se dio, entre 1983 y 1984, el número de participantes llegó a 14. Hasta 1985, cuando el número se estabilizó en 16, entre 1985 y 1986, el número se estabilizó en 18 entre 1987 y 1988, el campeonato se jugaba entre todos los equipos participantes, en donde el que más puntos obtenía, terminaba siendo el campeón. Desde 1989 hasta 1999 la Serie A, se desarrolló, con la participación de 12 equipos. En mi opinión creo que es lo mejor para el fútbol ecuatoriano, el incremento de equipos participantes en la primera división, permitirá tener una liga mucho más competitiva. Además una de las ventajas es que se puede lograr una reducción de partidos en el tornero local, para que los clubes participantes en torneos internacionales no tengan calendarios exigentes y puedan hacer frente a las diferentes competiciones. Y ustedes amigos, ¿qué opinan? ¿Les gustaría que la primera división del campeonato ecuatoriano cuente con la participación de 16 equipos, o incluso más? Dejen su opinión en los comentarios. Y bueno amigos hasta aquí el vídeo, espero que les haya gustado. Dejen su like, activen la campanita, y suscríbete. Hasta la próxima.